Te quiero para mí, pero te gusta jugar Tú te diviertes así, estando con dos a la para No sé si sea por la duda, no digas que es mi culpa Que cuando tú no estás con él, es a mí a quien tú buscas Soy el que te ama, cuando él te da la espalda Luego tú te marchas, y de nuevo vas con él Pero no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor Anhelo ser el capitán de ese barco, pero otro lleva al mando No soy su dueño, ni su amo, pero igual estoy controlando Te sirvo de consuelo al sufrir, si él no te escucha te refugias en mí Que son pocas las veces que él te hace feliz, y así lo quieres como a mí Y él no ves como yo, él puede estar donde yo no estoy Puede que te dé lo que yo no, pero igual te mueres por mi amor Te quiero para mí, pero te gusta jugar Tú te diviertes así, estando con dos a la para No sé si sea por la duda, no digas que es mi culpa Que cuando tú no estás con él, es a mí a quien tú buscas Soy el que te ama, cuando él te da la espalda Luego tú te marchas, y de nuevo vas con él Pero no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor A mí vienes cuando puedes, no cuando tú quieres Estás con él, pero él solo no te tiene Eres la tienda que dos atienden, pero no es al mí al que le mientes Sabemos que esto no puede ser, porque él fue el primero y yo vine después Pero quien quita, puede ser, que en vez de dos estés con tres Pero no hay dolor, que de tu lado ya me doy No hay dolor, no hay mentes No hay dolor, pienso que es lo mejor No hay dolor, no me guardes el dolor No hay dolor, no hay dolor No hay dolor, no hay dolor No hay dolor Tú te quisiste decir, yo no te he hecho eso porque voy a sufrir No creas que porque tú te fuiste, yo voy a dejar de ser feliz No di motivo para que tú imaginaras Siempre procuré que en mí tú confiaras Cada pregunta yo la contestaba Y cada duda yo se la aclaraba Ahora pregunto si cuando regresaras Tú serás capaz de verme a la cara Y si pasara, sabré que vuelves porque te midieron con la misma vara No peques ante Dios ni con tu cuerpo Mensaje sano que te doy con fundamento Sean fieles, antes haces algo teman a Dios Un tutui Hola derba K4G, Calito Miss, forma estudio B-studio moviendo organizao No se confunda aún Ah-ah, ah-ah-ah-ah Biglash El mismocito panda La que al final con buen style La fecha La masa Yo Danielito La hermandad Este es la Big Corporation, you know La corporación Puro pa' lo puro De corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!